Hola La gente se va a poner en el barrio, esto si es la gente está. El barrio se lo puso. El barrio se lo puso. ¿Como se lo puso? Ah, pero yo me iba a pegar un barrio. ¿Como se lo puso? ¿Como se lo puso? Era un barrio rápido, era un barrio. Era un barrio muy grande. Era un barrio muy grande. Pero no iba a poder recorrer. No, no andan la... No, no es que me pierde, no. No, es que me puso el barrio. ¿Qué te va a decir? Pero no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.